¡Vamos! 6, 7, 9, 6, 5, 4. 5, 6, 8, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 25, 26. 33, 25, 27, 24, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 28, 30, 31. El portador de la pelota que la lleve adelante. ¿Qué te dije? ¿Qué? El primero, ¿verdad? Jajaja 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 3-1-3 28 33 94-66 49 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 15 11 12 12 15 15 15 10 12 15 15 15 15 15 15 15 15 ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Santiago! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Por la derecha! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! Salí más rápido para el momento no moleste, lo dijimos en la charla. Bien intensidad, Miguel. Salí para el otro lado que no molestes. Vamos, vamos, urbanicémonos, muchachos, dale, bien Leo, bien Cero, dale. Dale, ahí arriba. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Aquí! ¡Acaba! A la mesa, Cero, a la mesa, ya tiene. ¡Pelito! 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 Ahí está bien, son ciertas. ¡Pelito! ¡Pelito! ¡Pelito, diez, diez! ¡Pelito! ¡Pelito! ¡Pelito, diez! ¡Pelito, diez, diez! ¡Ahí! ¡No hay queda! ¡No hay queda! ¡Sí, me sirvió así! ¡Fue un surpresa! ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien ¡Ahí tiene queirám ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien eso es buena! ¡Bien ladino! muy bien ¡Muy bien tejero! Muy bien ¡Bien ladino! ¡Bien tosto! ¡Bien tampoco! ¡Muy bien! ¡Bien nad ¡Agua! ¡No! ¡Muy bien movimiento! ¡Muy bien! ¡Muy buen movimiento! ¡Vamos, Leo! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más atrás! ¡Blanco! ¡Más atrás, más atrás! ¡Adiós! 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 ¡Más de marcha! ¡En estabilidad a nosotros! ¡Ya! ¡Uno! ¡Sí! 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 ¡Y luego! ¡Se levanta, se levanta, se levanta! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Lucho! ¡Arriba! ¡Ey, gente! ¡Lucho! ¡Arriba, Frank! ¡Arriba! ¡Arriba, duro! ¡Arriba, Rikki! ¡Arriba! ¡Dale, Ricardo! ¡Dale! ¡Ahora, parezco! ¡Parezco! ¡Parezco! ¡Dale! ¡Abrindo! ¡Gracias! 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 ¡Diez metros! ¡Uni! ¡Vamos! 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 ¡Pablo! ¡Venidle al Mati! ¡Los botines! ¡Escóme las manos! ¡Muy! ¡Aquí Mati! ¡Acá hay unos 4 o 5! ¡Las patitas líneas! 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 Lucho, Lucho, Lucho. Arriba, arriba, duro, 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 Lucho. Arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. Arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. Arriba, arriba, duro, Lucho. ¡Ey! ¡Ey! Inocuera ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Genial! ¡Arriba! 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 ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Dale Fran las manos! ¡Dale! ¡No! ¡Alemate Sergin! ¡Bien Lucho! ¡Muy bien! ¡VAMOS LUCHO! ¡Dale! ¡Dale, detalle! ¡Dale, dos, trez! ¡Ahí está bien! ¡Vamos Lucho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Lucho! ¡A remediar esto! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Arriba! 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 ¡Duro! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien, todos! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Muy bien, Fran! ¡Bien este! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, penales, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! 7, 5, 9, 6, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡¿Qué tal? Ya ha sido que yo voy a ver en Perú en la crisis... ¿A dónde está? ¡Gracias, pero! ¡Hanol! ¡Bien, pego! ¡Ja, ja, ja! Jajajaja Jajaja ¿Qué es su vuestas? ¡Grande, Seba! ¡Bien! 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 ¡Temporario! ¡Agua! ¡Ahora! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos a este lado! ¡Temporario! ¡Dale! ¡Vale Lucho! ¡Dale! ¡Vamos Mati! ¡Vale Tucci! ¡Dale Lucho! ¡Dale Nero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos gordo! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale Fran! ¡Bien mancada! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien, bien! ¡Pará, paraá, paraá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estaba levantando! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, uh! ¡Muchas gracias! 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 Arbol a la altura derecho Bien Bien Vamos jugar al entrar Estaba del otro lado Vamos Estaba del otro lado Vamos Está trabada Está trabada Fuera Uno Dos Dos Tres Igual que recién gordo, dale Dale palmera Dale palmera Siete gordo Ocho Nueve Estrella Uno Tomarse ¡Ya! Viene Escuchame Arriba 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 Bien Jorge Bien Jorge Bien Jorge Bajemos, bajemos Lucho Lucho hay que correr hermano Lucho a Arriba 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 Frises Vale la próxima Fran Dale Dale la próxima ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Duro! ¡Duro, Lince! ¡Duro! ¡Chao, chao! ¡Listo! ¡Dale, Maristo! ¡Dale! ¡Acederá! ¡Abierto! ¡Bugana! ¡Abierto! ¡Está solo! ¡Bugana! 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 A la mitad es mía y se compraba. Ahí queda bien. Ahora le va a la amarilla. Amarilla muy bien. ¿Qué ha pasado, Juan? Abrigate, Leo. ¿Me pones ahí, por favor? ¿Se puede tener? Dale y largue las patas. ¿Estoy bien? Dale, dale. ¡Clúchate! ¡Clúchate! ¡Muchas gracias! ¿Qué lucho es? ¡Polete! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! Dale hay que remontar, Verde dale Dale Tucci, dale Lucho Bien ese, bien, bien ese, dale Arma ahí, arma, tucci, pedila Arriba, abrite Lucho Dale, acelerá, acelerá, dale Fran Dale, 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 dale Fuerte, fuerte ¡Ahora, barrio! Arriba, arriba, arriba No, 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 no Tiremos, tíremos Pase de igual, bien, ¿Pero por qué se crean? Hay que hacer de igual, hace tal máximo Dale, dale Abierto Fran ¡Vení, vení, vení! ¡Ahora sí, os fuera larga! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bien leche! ¡Bien negro! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Bien leche! ¡El agua! ¡Bien ROI! ¡Bien路ación! ¡… Ihrééuuu! ¡Mucho, 6H! ¡S pay no! ¡Gracias! 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 ¡Che! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora el sistema bordo! ¡Arriba! 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 ¡Célula Danilo! ¡Célula! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Abriste leche! ¡Abriste! ¡Abriste leche! ¿Por qué se cierra el lechino, cucho? ¡Célula, célula ganero, célula! Fernando, acelerá ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Santi, abrite! ¡Limpia, limpia! ¡Limpia esa pelota! ¡Nos vemos el viéndolo. ¡Linda guapí, mira! ¡ Le chavones, chau! ¡Lin pila сравna que! ...se ve Tokyo poche, ¿no? ...que es esto? ¡Gracias! ¡Muchachos de la mesa! ¡Bien la presión! ¡Bien verde! ¡Bien! ¡Tres goles! ¡Dale Lucho! ¡Quiero que saltee hermano! ¡Dale Lucho! ¿Con qué Luis? ¡Dale Lucho! ¡Vamos Leo! ¡Para! ¡Bancalo! ¡Bancalo! ¡Escuchame Nico! ¡Pará! ¡Bancalo! ¡Bancalo! ¡Dos segundos! ¡Bancalo! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Uno! ¡Basta de penales! ¡Juega! 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 Muchachos hay que agafar rápido Le están pegando a los compañeros Bacá, bacá fuerte, date vuelta Bacá, hace vuelta Luis Bacá, dale vuelta, dale Vamos contra el muchachos, contra el viernes Vamos a ir a la madre Bien leche Vamos a ir a la madre Vamos a ir a la madre Tranquilo, vamos a ir a la madre Tenemos dos otra, dale Negros, bajamos Vamos a ir a la madre Vamos a ir a la madre Tengo un juego Dale, 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 juego Dale, dale Dale, dale Una mantita ¿Qué le sacaste ¿Corto a el gatito? Ahí es tome Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Una más de sus medios. ¡Gracias! ¡Gorda! 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 ¡Viene! ¡Se quiere! ¡Empiezo! ¡Empiezo! ¡Fueve, Alino! ¡Fueve! ¡Fueve, Ustin! ¡Fueve! 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 ¡Dale, gorda! ¡Armá el celular! ¡Hay que jugar! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Afuera Santi! ¡Ahora fuera Santi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien! ¿Ese era en tu traje? Me dice el culiao, dentro de un traje ¿Te da la sensación de que el leche está bueno? ¿Lo hiciste por el equipo vos? ¿Vos lo voló? Pensate que hiciste por el equipo ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Excelente! ¡Bien Leo! Bien hecho, bien hecho ese. Muy bien. Bien hecho, bien hecho ese. Bien hecho, bien hecho ese. Bien, igual, bien. Ese, eso lo retiro siempre. Después algo más bien. Bien. Ahora también. Por el triple derecho. Ese, tranquilos, salgamos, confirmemos este. Muy bien. Se va riendo de allá, cuñal. Se va a sacar más de ahí. Se va a poner a bolse de pan, cuñal. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Eso por sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No puedes reír, está la cabrera. La otra, Leito, dale. Dale, dale. Vamos, vamos. ¡Arriba! ¡Aca, cuáveras caer! ¡Aca, cuáveras caer! ¡Acá, cuáveras caer! ¡Aca, cuáveras codices! ¡Viena ese quién! ¡Quien ese! ¡Sí! ¡Dale! ¡Buspe, tu ¡Hay que recuperar clásicos! ¡Mantiao, arriba! ¡Fu Böyle! ¡Vamos, boludeces! 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 ¡Vivo! ¡Vamos, boludeces! ¡Vamos, boludeces! ¡Vamos, boludeces! ¡Vamos, boludeces! ¡Vamos, boludeces! ¡Arma, arma! ¡Bien! Dale, dale . Ahora vamos Verdecapecho ¡Bien, Chele! ¡Bien! ¡Te lo falta! ¡Lucho! ¡Bien! 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 ¡Maldite! ¡Gracias, Leo! ¡Igual! ¡Igual! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, dale! ¡Dale, Frank! ¡Dale, Frank! ¡Ah, buenísimo! Yo lo andaba buscando y me iba a ir por abajo. ¡Arriba! ¡Parejos! ¡Arriba! ¡Listo, Listo, Listo! ¡Bien, bien! ¡Listo! ¡Bien, bien! ¡Listo, Listo! ¡La Onda! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Estamos bien, traigo, Luis! ¡Veo la tironea! ¡Listo, Dios! ¡Bien, te usem a traigo! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tú solo Alex! ¡Arriba Rojo! ¡Roco, Rojo, Rojo! ¡Metaca! 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 ¡Metano! ¡Metano! ¡Metano, adelante! ¡Metano! ¡Huimos, huimos! ¡Navi, Navi, Navi! ¡Falo, Juan Cruz! ¡Falo! ¡Falo, Juan Cruz! ¡Navi, Navi! ¡Navi, Navi! ¡Navi, Navi! ¡Navi, Navi! No, Luciano, vamos a buscar los cargos. No, Luciano, vamos a buscar. No, 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 no. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Acá! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vente el juego derecho! ¡Vente el juego acá! ¡No! ¡Glegal! ¡Yenri! ¡No más, huele! ¡Bien! 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 ¡Le importa, no importa ! ¡Dale! ¡La otra, Santi! La otra, Something! ¡ producción! ¡Viene! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, caballón! ¡Bien! ¡Cuántos! ¡Dos Torres! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Así! ¡Quiroga! 7, 8, 9! ¡Sí! ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos, dale. Bien gordo. ¡Esperamos, Kenny! ¡Esperamos! Dos, tres. ¡Mogo adelante! ¡Mogo adelante! ¡Mario, Tino! ¡Dale, Seba! ¡Mario, Tino! ¡Mario, Tino! ¡Mario, Tino! ¡Mario, Tino! ¡Ya me viene! ¡Seguí, seguí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Espenal! 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 ¡Buena, Tucci! ¡Buena! ¡La otra, Lleito! ¡Dale, la otra! ¡Dale, Palmera! ¡Dale, Palmera! ¡Dale, Palmera! ¡Dale, Bordo! ¡Dale, Bordo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Buena defensa, dale! ¡Buena defensa, Bordo! ¡Dale, fuerte! ¡Dale, Bordo! ¡Dale, la quiero! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ahora, arriba! ¡Atención de brazos, nosotras! ¡Y leche! ¡Y leche! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡imal! ¡K 차, dale! ¡Bien,力! ¡Bienven! ¡Arriba, pan arriba rates! ¡Bien Farbre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Far 62, bien! ¡Bien Far ie! ¡Bien Farde! ¡Bien, bien, Fernando! ¡Fernando! ¡Pablo! ¡Ven acá, ven acá, Pablo! ¡Pablo! ¡Tento, tento! ¡Vamos, listo! ¡Ale, levanta, Gauti! ¡Dale! ¡No va a laburar ahora! ¡Sobre, dale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No va a laburar! ¡Arriba! ¡Ven, ven! ¡Dale, Germán, dale! ¡Dale, Germán, dale! ¡Ven, salió! ¡Guau! ¡Ven! ¡Ai! ¡Atrájame! ¡Atrájame! Con el Fran, con el Fran Con el Fran, con el Fran Con el Fran, con el Fran Con el Fran Con el Fran Con el Fran No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.